Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta primera edición de Unidiversidad Noticias. Llegó el momento, como lo hacemos todos los días, de observar lo que están planteando los medios de comunicación en la provincia de Mendoza y en todo el país. Recuerden que nos pueden seguir, estamos en las redes sociales, en Facebook, en SeñalU.tv y también estamos en Twitter, en SenalU.tv. Acompáñenme porque, bueno, no voy a estar solo en este día martes, aunque somos poquitos. ¿Qué tal, Claudio? No, 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 pero bueno. Las mujeres no vinieron hoy. No, hoy nos abandonaron. Bueno, hay mucha información para compartir con ustedes en este día un poco nubladito y bastante frío, que tiene que ver con la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, puntualmente, ¿no? Sí, ayer había mucha expectativa por su regreso. Volvió desde el sur a Buenos Aires. Todo el mundo habla del regreso como si hubiera estado en otro país. Exactamente. Estaba en la Argentina. Pero volvió a Buenos Aires y, bueno, nada, se espera para mañana un día agitado con ella en su citación judicial. Bien, y esto lo tomaron la mayoría de las tapas a nivel nacional y también provincial. Lo vamos a ir viendo. De hecho, allí lo estamos viendo en pantalla. Clarín decía, debaten si apartan de la causa el juez que debe indagar a Cristina. Ese es el título más importante y la foto que toman, en este caso, el diario Clarín es de la llegada de la exmandataria nacional al aeropuerto, ¿no? Y luego a su departamento. La tapa del diario La Nación volvió Cristina Kirchner para declarar ante Bonadio y la recibió la militancia. También Página 12 toma esta información y plantea un solo título central en el centro de la escena con la foto de Cristina Fernández de Kirchner tomando como foco o como noticia destacada dentro de todo este marco la presencia de la exmandataria nacional en Buenos Aires. En el ámbito provincial también lo toma diario lo que tiene que ver con diario Los Andes. En nuestra provincia, Cristina Kirchner llegó a Buenos Aires y declarará mañana. El diario Uno también lo toma. Cristina recibió fuerte apoyo militante antes de enfrentar a Bonadio. Y el sol también lo toma. Llegó Cristina para declarar ante la justicia. Bueno, un poco hablábamos ayer, Claudio, de esta situación. Tiene que ver con la causa del dólar futuro. Exactamente. Ella en realidad está en Buenos Aires, a don El Calafate, para presentarse a declarar ante el juez Claudio Bonadio, que la ha citado por lo que se conoce como la causa de venta de dólar futuro. Recordemos que por esta causa ella ha sido imputada, también el exministro de Economía Axel Kicillof, y algunos directivos del Banco Central, entre ellos el exdirector Alejandro Banoli, quien ya se presentó a declarar, en realidad lo hizo a través de un escrito y se negó a declarar oralmente ante el juez. Ahora, digamos, Cristina viene por esa razón, ¿no? Entonces, Cristina, bueno, ahí lo estamos viendo, llegó anoche alrededor de las 22. Había muchísima gente en Aeroparque, se había incluso dispuesto un operativo especial de seguridad para contener a toda la gente que había allí. Según la Policía de Seguridad Aeronáutica, había unas 5.000 personas. Según la Cámpora, había unas 30.000 personas. Hay una diferencia numérica importante. ¿Qué es lo relevante? Sí, había mucha gente. Había mucha gente y también lo llamativo es esto. Cristina apenas llegó, le pidió a la custodia que la dejara, que la dejaran sola, que se alejaran y ella se fue directamente hacia la gente allí. Bueno, obviamente costó mucho contenerlos a todos, pero la gente la saludó, le tocaba la mano, le decía que la acompañaban, le daban fuerzas y demás. Y ella, bueno, obviamente se mostró muy satisfecha, estaba muy sonriente. Pasó lo mismo cuando se fue a su departamento de Recoleta, allí había un grupo, había menos gente, pero también había bastante gente allí en la calle esperándola y ella salió a saludar por el balcón de su casa. Más temprano, alrededor de las 6 de la tarde, cuando ella estaba partiendo desde el Calafate hacia Buenos Aires, también muchísima gente había ido a despedirla, a decirle que tuviera éxitos y que la acompañaban y que estaban totalmente, 100% apoyo incondicional a ella. De alguna manera fue como retroceder un poco en el tiempo, algunos meses, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí, se parecía bastante a otra época. Bueno, Bonadio es otra de las personas que también aparece en el eje de esta noticia. Estamos hablando del juez que lleva la causa, que la tiene como imputada a la exmandataria nacional, Cristina Fernández de Kirchner. Y esto lo tomaron los medios de comunicación en la provincia de Mendoza. Por ejemplo, Los Andes, en su actualización online, decía la Cámara Federal, confirmó al juez Bonadio en la causa Dólar Futuro. Recordemos que el magistrado había sido cuestionado por uno de los imputados en esta causa, que esto lo comentabas ayer, Claudio, también. El Sol también lo tomaba, Dólar Futuro, confirmaron a Bonadio en la causa donde mañana va a declarar la exmandataria nacional, Cito Endino también lo toma, y MDZ también. Confirmado, Cristina declarará mañana. Ampliemos, Claudio. Bueno, lo decíamos ayer y esto dependía de algo que supuestamente también ayer se iba a resolver y finalmente no sucedió, terminó sucediendo hoy. Alguien, uno de los implicados en esta causa que se conoce como Venta de Dólar Futuro, es un ex directivo del Banco Central que se llama Pedro Vizcay, a través de sus abogados pidió la recusación del juez. Dijo que el juez no era lo suficientemente imparcial, que había, digamos, que tenía un encono personal contra los implicados en la causa y entonces pedía que lo apartaran. La Cámara Federal Porteña, digamos, tomó este caso, resolvió por unanimidad no apartar al juez Claudio Bonadio. Esto que significa que él sigue entonces al frente de la causa y que todo sigue como venía hasta ahora. O sea, que él le tomaría declaraciones. O sea, claro, exactamente, o sea que todo está como estaba pautado, o sea que mañana Cristina Fernández de Kirchner debe presentarse ante el juez para declarar por esta causa. Lo dije hace rato, ya había declarado ahí Banoli, Alejandro Banoli, ex director del Banco Central. Hoy fue el turno de Axel Kicillof, el ex ministro de Economía. Bueno, ahora, mañana es el gran día, ¿no? Porque se espera que Cristina se presente y dé su versión de estos hechos. Por supuesto, todo el mundo ha salido a decir que esta causa es una, digamos, todos los militantes kirchneristas que esta causa no tiene ni pie ni cabeza, que no tiene sentido que Cristina se presente a declarar, pero la van a acompañar y van a estar allí también en ese lugar se ha dispuesto un operativo especial de seguridad y también tratan de que no haya agresiones hacia el magistrado, ¿no? Que le va a tomar declaración que, bueno, como estamos viendo en estos días, algunos ya habían amenazado a otro en este caso, al fiscal Marijuán, que le imputó en el caso de la causa por lavado de dinero. Así que está todo el tema muy caliente ahí, están todos como muy expectantes de lo que pueda llegar a pasar. Bien, y contame en las redes sociales puntualmente, porque me imagino que la repercusión de esta noticia debe haber sido notable para ambos frentes, ¿no? Bueno, había de todo un poco, en realidad, alrededor de la llegada de Cristina y sobre todo porque muchas cosas van saliendo, son noticias que van surgiendo y que tienen, digamos, preponderancia en las redes sociales. Una de ellas tiene que ver con este dato que es curioso, pero que despertó furia por algunos ámbitos. Dice, ¿qué empresa periodística contrataría a los egresados de esta facultad sabiendo que tuvieron este tipo de profesores? ¿A qué hace referencia? A que mañana la Universidad Nacional de La Plata, la Facultad de Periodismo y Comunicación, no va a dictar clases y va a cerrar. ¿Por qué? Porque todo el personal no docente y muchísimos estudiantes van a ir a acompañar a Cristina Fernández de Kirchner a Comodoro P. Entonces, hay mucha indignación diciendo, ¿por qué la universidad, una facultad de una universidad pública tiene que parar por esto? Bueno, esto es lo que ha generado una controversia, digamos, que es lateral, ¿no?, a esta situación que está sucediendo. Bien. Otros dicen, bueno, se siente más segura entre su gente que con la policía. Yo la entiendo. Cristina echó a los policías de la custodia. Ustedes se van. Esa fue la frase que utilizó la expresidenta cuando llegó a Aeroparque y le dijo a la custodia, déjeme sola, quiero estar con la gente. Claro, esto va a ser en la tarde. Todo esto anoche, ¿no?, a las 22 cuando llegó. Otros dicen, los K festejan el retorno de Cristina como si hubiera vuelto por propiedad de voluntad y a recuperar el poder. Dicen, vuelve por una citación judicial. Había varios que estaban aclarando esto, ¿no?, porque están diciendo, bueno, había como mucha gente en la calle y volviendo. Claro, como diciendo que estamos festejando. Claro, y era, ni estaba exiliada ni vuelve para nada político, sino por una causa judicial en la que está citada. Pero otros dicen, bueno, lo de Cristina, devolver lo robado, sale del call center. Cristina, devolver lo robado es algo que estaba en las redes sociales, ¿no? Dice, lo de Cristina, devolver lo robado, sale del call center, dice que contrató el PRO. Dice, mucha propaganda y poca comida en las escuelas públicas. Cambiemos, le pone en mayúscula a esta persona. Bueno, la repercusión de esta noticia en las redes sociales. Otro que apareció en la escena política y judicial es el ex ministro de Economía de la exmandataria, Cristina Fernández de Kirchner. Estamos hablando de Axel Kicillof, que estuvo hace poquito en la provincia de Mendoza, también dando una conferencia para todos sus seguidores. Esto lo tomaron los medios de comunicación. La actualización de los Andes decía, Kicillof presentó un escrito ante Bonadio y toma la cita textual, ¿no? Lo que se juzga es la política económica del kirchnerismo, es lo que decía el ex ministro de Economía. MDZ también toma esta información, allí lo estamos viendo en pantalla. Kicillof presentó un escrito y afirmó lo que ya les contábamos y Cite Andino también plantea en su portada online esta información, ¿no? No hay ningún delito, fue lo que dijo Kicillof. Kicillof, exactamente, eso fue lo que dijo. En realidad había mucha expectativa sobre la presentación de Kicillof. ¿Por qué? Porque él mismo la estuvo agitando desde su cuenta de Twitter. Ayer él mismo había dicho que había mucho para declarar, mucho para decir sobre esta causa. Eso que estamos viendo fue hoy en la mañana. Exactamente, él cuando llegaba esta mañana alrededor de las 9 para hacer su declaración, que finalmente fue por escrito. No quiso decir nada ante el juez, pero sí presentó un escrito muy, muy largo en el que allí dice algunas de estas cosas que después les repitió a la prensa. Son más o menos las mismas, ¿no? Le decía, el expediente que armó el juez Bonadio dice, tiene pruebas inexistentes. También dijo, me sentí muy tranquilo porque en esta causa es una vergüenza escandalosa. Dice, no hay tal delito, no hay tal acusación. Dijo, no es un negociado ni una causa de corrupción. Dice, en las mil páginas del expediente no contiene ninguna denuncia sobre eventual beneficio a un funcionario de la gestión anterior. Esas fueron las palabras de Axel Kicillof. Bien, que es uno de los implicados también en esta causa. Claro, porque como te decía, que investiga Bonadio la venta de dólar futuro. Esto significa que acusa tanto a Axel Kicillof, a Cristina Fernández de Kirchner, a Banoli y otros directivos del central, de permitir que se investigue, digamos, que se permita la venta de un dólar con un precio pautado en el que alguien va a tener una ganancia. Pero lo que se investiga para saber si es verdad es que se hizo a sabiendas de que venía una devaluación. Entonces, era un negocio, ¿no? Digamos, alguien podía tener dólares, esperar a la mega devaluación y luego venderlos, ¿no? Entonces, por un dólar que había comprado aproximadamente a 9, 10 pesos, lo estaba vendiendo a 15. Esto, obviamente, lo que también acusan es que fue un gran quebranto para el Banco Central porque perdió aproximadamente entre 50 mil y 70 mil millones de pesos, lo cual es muchísimo, muchísimo dinero y lo pone en riesgo, ¿no? Bien. Pero bueno, eso es, digamos, eso es lo que se trata de probar y esta es la razón por la cual están todos estos funcionarios citados a declarar. Bien. Y en las redes sociales puntualmente, ¿qué se dice de Kicillof? Bueno, primero lo decía él, ¿no? Lo que te decía de las redes sociales, que él mismo fue el que salió a agitar esto, a decir que había mucho para decir. Bueno, eso mucho que él tenía para decir, lo terminó diciendo, esto lo estamos viendo, ayer decía gracias por el aguante, dice el 12 nos vemos en Comodoro Pides de las 9 porque tenemos mucho para decir. Alguien estaba diciendo, también por Twitter, él siempre nos acompañó, ahora nos toca a nosotros, el 12A, dice bancamos a nuestro compañero Kicillof. Bueno, hoy él volvió a utilizar la red social para decir esto. Aquí pueden leer el extracto que presenté ante la imputación en la causa de dólar futuro. Y en su propia página web, si uno entra allí, puede leer ese extracto que es bastante, bastante largo, pero bueno, donde él básicamente dice lo mismo que le dijo a la prensa cuando salió, ¿no? Otros dicen cosas así. Lo bueno es que Kicillof sabe leer. Esto es una clara alusión a, digamos, contra Macri, que cuando lee sus discursos por ahí se ha atrapado un par de veces. Dice, lo malo es que no se animó a declarar y presentó un escrito, dice esta persona. Otro se lo toma con algo de humor y dice, ahora, Kicillof, estén tranquilos, aquí no hubo delito. Es como si Barreda dijera, aquí no hubo femicidio. Y pide un RT para compartir esta imagen que está dando vueltas por todos lados. Y finalmente alguien, con más, otra vez le suma algo de más humor y dice, dice Kicillof que él solo servía café. Esto es en alusión, ¿no?, a la declaración de Rossi, el ex marido de Liliana Calabró, que había dicho que él en La Rosadita, en La Financiera, no sabía que él solo estaba colaborando con los muchachos y cada tanto le servía un café. Bien, bueno, Kicillof, no hay que discutir, es uno de los hombres fuertes del kirchnerismo, del Frente para la Victoria, actualmente, ¿no? Exactamente, y por esa razón también había muchísima gente movilizada, y bueno, lo estábamos viendo en las imágenes, ¿no?, que lo estaba acompañando y lo estaba esperando afuera de los tribunales de Comodoro Pi. Bien, los temas que están planteando los medios de comunicación se los estamos contando en esta primera edición de Unidiversidad Noticias. Queda mucha más información. Ya venimos. Segundo bloque de Unidiversidad Noticias, estamos en vivo en el Canal 30 de la Televisión Digital Abierta. Vamos a hablar de paritarias para esta semana. Ya algo les contábamos ayer y hoy es el turno de Administración Central. Sí, lo decíamos ayer, esta semana hay tres negociaciones paritarias. Administración Central es hoy, una de las más duras porque tiene que negociar con ATE, que ya sabemos cómo está la relación con el gobernador Alfredo Cornejo. Y por otro lado, mañana está la paritaria de salud con los profesionales de la salud y el viernes la paritaria con los profesionales, con los no profesionales de la salud también, con el gremio de la salud pero con los no profesionales. ¿Cuál es la situación hasta ahora? Bueno, los gremios están pidiendo 40% de aumento. Por ahora no ha habido una oferta todavía a Administración Central. ATE, CITEA y UPCN son los que se sientan en la paritaria de la Administración Central. Mientras tanto, mañana la de salud ya tuvo una oferta. Se les propuso 21% de aumento. Esto fue el 6 de abril. Sí, exactamente. Fue el 6 de abril donde estuvo la primera parte de la negociación la semana pasada. Bien, ¿y qué les ofrecieron? Allí les ofrecieron 21% de aumento, 14% en el primer tramo, o sea, desde marzo y luego 7% para completar el año. Bien, ¿por qué dijo? Dijo no, obviamente, pero lo que ha hecho el gobierno fue avanzar un poco en algunos adicionales como el adicional centro de salud o el adicional de guardia. Esos, por ejemplo, les han hecho una propuesta de pasar del 35% al 50%, ese adicional. En el otro caso del 20% al 40%, o sea, que había allí doblar esos porcentajes. Así que esta es la razón por la que Ampros, en la parte profesional de salud, dice, bueno, sí, sigamos negociando, sigamos charlando, nos han cerrado en banda, a pesar de que el número final del 21% no está ni cerca de lo que están pidiendo ni tampoco los convels. Bien, y esta nueva reunión paritaria va a ser mañana, ¿no? Mañana miércoles. Respecto a este tema y a las expectativas que hay, habló el ministro de Salud de la provincia de Mendoza, Rubén Giaci. Esto decía. Venimos bien en el tema paritaria, con diálogo. Yo creo que lo importante de toda paritaria es poder dialogar, no salirse de los canales de los respetos mutuos que debe haber entre los gremios y el gobierno provincial. Yo creo que eso de a poco se está logrando. Ambos han rechazado la propuesta, por lo tanto vamos a ir esta semana con una propuesta superadora a ver si con eso podemos acercar o no situaciones. Yo creo que el gobernador ya ha dicho cuáles son las posibilidades de la provincia. Más que hablar de porcentaje, Salud está intentando hablar de calidad de salud que queremos para los mendocinos. Dejemos de pensar en lo individual para empezar a pensar en lo colectivo, en donde queremos reflejar en los sueldos del personal de la salud todas las políticas que estamos implementando. Potenciar los centros de salud, potenciar las guardias, potenciar las personas que están al lado del cuidado de los pacientes. Esta reunión está pactada para el día miércoles, si no me equivoco a las 17 con Ampro, y el viernes con ATE por el régimen 15 y Ampro el régimen 27. Esto también se ha hecho de separar las distintas carreras, porque son dos situaciones totalmente distintas. Escuchamos allí al ministro de Salud de la provincia de Mendoza, bueno, planteando cómo se van a ir estableciendo los acuerdos paritarios puntualmente en el ámbito de la salud. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a centrar en el ámbito nacional, porque el presidente de los argentinos, Mauricio Macri, hoy en la mañana estuvo en Tigre, ¿no? Habló allí en conferencia de prensa respecto a la situación actual del aumento de los servicios públicos, que seguramente a usted también lo ha perjudicado en su casa, ¿no? Y esto lo tomaron algunos medios de comunicación, es el caso del sitio andino en la provincia de Mendoza, decía Macri, me duele tomar la decisión de aumentar las tarifas de los servicios públicos. Esta es la cita textual del presidente de los argentinos, que obviamente también la tomaron otros medios de comunicación. Fue hoy en la mañana, ¿no, Claudio? Sí, estaba acompañado por la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y que hizo Macri cuando dio, digamos, cuando en conferencia de prensa le preguntaron sobre justamente esto, ¿no? Esta ola de aumentos y tarifazos. Y claro, hizo Macri lo que suele hacer, ¿no? Dejó una frase servida en bandeja para todos los medios, que fue la que terminaban poniendo todos en la portada, ¿no? Claro, me duele tomar la decisión de aumentar las tarifas de los servicios públicos. Exactamente, que resumida y dando vuelta por las redes sociales, también quedó como me duele aumentar los precios, ¿no? Bueno, ¿qué dijo él puntualmente? Dijo, la Argentina, en forma irresponsable por el gobierno anterior, fue destruyendo la prestación de los servicios públicos. Dice, y a mí me duele tener que hacer aumentos. Lo que querría, en lugar de aumentar, es disminuir. Pero otra vez volvió a justificarse diciendo que él no puede por el momento, que los números no le dan y que por esta razón es que tuvieron que revisar todas las tarifas. Lo que sí hizo fue una promesa. ¿Qué prometió? Que la inflación va a bajar. Dice, la inflación va a bajar y esto va a permitir que los salarios vuelvan a ser una justa retribución por su trabajo. Tenemos que trabajar en eso. Dice, lograr el tiempo del equilibrio fiscal para que no haya más inflación en la Argentina. Dijo Macri también allí, junto a Vidal. Por supuesto, la pregunta inevitable también fue, ¿qué pasa con los Panama Papers? Y todo esto que va surgiendo todos los días, ¿qué hay alguna novedad? Volvió a reiterar lo mismo que dijo antes, ¿no? Que él está muy tranquilo, que él no ha cometido ningún delito. Y que además esto, ¿no? Que ha puesto toda su declaración patrimonial, todos sus ingresos y toda la información a disposición de la justicia. Y por supuesto, sobre la mesa, dice él. Le llama esto de ponerse a disposición para que le examinen todo su patrimonio para demostrar esto, ¿no? Que no hay un delito. Pero bueno, sin embargo, las frases, sus frases sobre los tarifazos es lo que ha copado los medios. Y además porque con todos estos temas judiciales, los papeles de Panamá, la implicancia justamente de la exmandataria nacional, la inflación y el concepto de inflación había quedado un poco en segundo plano, ¿no? En los medios de comunicación. Exactamente. Claro, y ese es el tema, ¿no? Digamos, hay cosas que siguen estando en boca de todos. Y sin embargo, hoy es un día de esos que se acumulan. Mañana va a ser otro, ¿no? Cristina probablemente va a ocupar totalmente los medios con el tema, pero bueno, es lo que hay hoy. Bien, vamos a las redes. Bueno, en las redes, nada, es unánime el insulto contra Macri y sus críticas y las críticas contra él por estas palabras. Algunos están diciendo, dice, nos mete enterita y sin piedad y sin vaselina en una devaluación. Vi con cara que creyó que iba a decir otra cosa. Dice, quita subsidios, imperinflación, pero al que le duelen los aumentos es a Macri. Otro le dice, te sacan a Kicillof para ponerte en el inútil de Macri, diciendo que le duelen los aumentos. Otro dice, a Macri le duele tener que aplicar aumentos. ¿En qué te convertiste, Mauricio? Parecés columnista de 678, le dice esta persona. Claro, lo que le había dicho Mauricio Macri a Scioli. A Scioli con el famoso, ¿en qué te convertiste? Bueno, ahora se lo dicen a él. Dice, con sociedades offshore en Panamá, a Macri le duelen los aumentos, pero que debemos hacer el mayor es de los esfuerzos. Más HDP no se puede ser, ¿no? Le pregunta esta persona. Y finalmente alguien, esta es muy buena, dice, Macri diciendo, a mí me duelen los aumentos, es mi vieja diciendo que a mí me duele más que a vos, dice, cuando me fajaba. Dice, esta es tal cual mucha gente. Este es muy creativo. Sí, muy creativo y ha tenido mucha repercusión. Bien. Te invito, Claudio, a que veamos las siguientes placas, porque ayer dábamos estos datos que son, de alguna manera, un poco duros, ¿no? Y es verdad que uno no ve los ítems dentro de su boleta para darse cuenta de qué manera nos perjudican los aumentos, ¿no? Claro, pero son reales. Digo, están ahí, mucha gente los está sintiendo en el bolsello porque han llegado todas las boletas con alguna suma. Bien, maratón de aumentos. Así titularon algunos medios de comunicación ayer y nosotros lo tomamos. En lo que tiene que ver con las tarifas de luz, la eliminación de los subsidios representó un aumento del 157% en la factura de los usuarios, obviamente los que consumen menos, ¿no? Estamos hablando de un consumo bimestral de 200 kilovatios. Los usuarios pasaron de pagar 55 pesos con 50, aquellos que consumen menos, reiteramos, a 142,90 a partir de febrero. Y acá recordemos un datito interesante, porque vamos a tener un aumento cada tres meses. ¿Por qué? Por ese famoso decreto del exgobernador de la provincia de Mendoza, Francisco Pérez, en diciembre, ¿se acuerdan? En diciembre del último año, que causó también bastante revuelo. Eso significó un total anual para este año del 35% que va a ser en tres veces y es por eso que ahora hemos tenido solamente un aumento del 8, y algunos puntitos más. Pasamos a la placa número 2. Tiene que ver con las tarifas de gas. Suba superiores al 300% en la provincia de Mendoza, vigentes desde el 1 de abril y se van a ver reflejadas a partir de mayo. Un usuario con un consumo de 230 metros cúbicos bimestrales pasará de pagar 132 pesos a 533. La siguiente placa tiene que ver con el consumo de los combustibles. Bueno, ayer veíamos justamente el reclamo que han hecho también los taxistas por el GNC, ¿no? Subieron el precio del gas hasta un 80%, llegaron a rozar los 10 pesos por metro cúbico. La nafta también, un aumento prolongado, ha tenido el 6% desde enero en forma paulatina hasta el mes actual. Pasó de costar 15 pesos con 13 a 16 pesos, por lo menos es el dato que tenemos de los expendios de YPF, ¿no? Y en el caso de gasoil, también saltó de 13 pesos con 80 a 14 pesos con 64. El euro prácticamente está llegando a los 16 pesos. Finalmente, telefonía, los teléfonos fijos, un aumento del 186% y los celulares promedian, un aumento del 5,04%. Si sumamos los mensajes de textos, las llamadas y también los mensajes multimedias. En eso se traducen cada uno de los aumentos que les estábamos contando entre ayer y hoy en los servicios básicos que seguramente usted ya lo está planteando y viendo en sus boletas. Momento de hacer un nuevo corte. Queda mucha más información. Ya venimos. Último bloque de Unidiversidad Noticias. Ayer el Ejecutivo Provincial lanzó la campaña de vacunación 2016, ¿no? Respecto a este tema, también se refirió el Ministro de Salud de la provincia de Mendoza. Vamos a escuchar lo que decía. La campaña de vacunación antigripal está orientada a los grupos de riesgo. Eso es importante poder decirlo. ¿Por qué no vacunamos a todo el mundo? Porque el objetivo es no cortar la circulación del virus de la gripe, sino proteger a aquellas personas que son más vulnerables y que tienen más posibilidades de hacer complicaciones de gripe. Y ahí apuntamos a las embarazadas. En cualquier momento del embarazo, no necesitan orden médica. No importa que tengan o no tengan obra social. Hablamos de las puérperas, que son las mamás que han tenido bebés hasta 10 días después de haber nacido su hijo. Los niños entre 6 y 24 meses. Mayores de 65 años y personas con enfermedades de base. Esos son los grupos que tienen que asistir a cualquier centro de salud de la provincia, al vacunatorio central, a vacunatorios de hospitales públicos, y que tienen su dosis asegurada de vacuna antigripal de manera gratuita, sin necesidad, vuelvo a repetir, de orden médica. La vacuna que se va a colocar previene contra dos virus A y uno B. Por eso decimos que es una vacuna trivalente, que son los virus de la gripe que se prevé que van a circular en este invierno en el hemisferio sur. Un dato importante es que la gripe no es el resfrío común, ni las anginas, ni las bronquitis que todos tenemos, porque mucha gente dice, me vacuné este año y me enfermé lo mismo. La gripe es una enfermedad que puede ser potencialmente grave en los grupos que mencionamos, y que por eso insistimos en que deben vacunarse. Escuchábamos ayer a la directora del Vacunatorio Central, Iris Aguilar, ampliándonos un poco más de información sobre este plan ya para el año 2016 de vacunación. Contanos, Claudio, ¿qué hay para las redes para este día? Lo que hemos estado hablando prácticamente durante todo el programa, lo que tiene que ver con la cuestión judicial de muchísimos de los funcionarios. Y un hashtag que los agrupó a todos y se llamaba Desfile en Tribunales. Por supuesto, servía para hacer unos cuantos chistes, pero también algunos reclamos. Ahí vemos, este dice, ya empieza el desfile en tribunales, vuelve CFK. Dice, para declarar. Y también, hashtag Fuerza Axel, que anda medio constipado. Y lo vemos a Teté Custarot con Roberto Giordano, ¿no? Y el desfile. Otros decían, el desfile incluirá a Isabel Macedo cuando salte en las offshore de los Urtubey. Están esperando que la actriz y modelo parece que desfile también va acompañando. Otros decían, desfile en tribunales. Y compartía solo esta foto, que lo dice todo, ¿no? Otros dicen, a los medios, recuerden que es tan importante, dice, el desfile en tribunales, el hashtag, dice, como las inundaciones del litoral. Y para reforzar un poquito, pone hashtag CFK. Otros dicen, vamos. Dice, no. Dale, vamos. Dice, no, no es de moda. Dice, después te explico. Otavis A. Cipolitakis, tratando de convencerla, ¿no? De que participen del movimiento de todos los militantes. Bien. Nada, bueno. Hay muchísimos más. Ahí lo pueden ver si entran a las redes sociales y reírse un rato. Aunque sea para ponerle algo de humor a este día. Todo recurrente, ¿no? Haciendo. Sí, por supuesto, ¿no? Bueno, y también se sirve esto para criticar y para apoyar. Bien, ¿esto se metió en las tendencias también? Sí, fue uno de los temas. No hay que más. Por lo menos, no fue ganándolo todo. El principal tema que está en Mendoza es Maipú. ¿Por qué es razón? Por el crimen de una pequeña de 8 años que fue encontrada calcinada. La policía está investigando. Bueno, esto ha conmovido a toda la sociedad. Y es el tema, la palabra Maipú, el nombre del departamento, es lo que está agrupando a todos. Bueno, ahí lo veíamos. ReapareceCFK. Es uno de los tantos hashtags que están dando vuelta que están copándolo todo, ¿no? Bueno, Macri y Vidal, otra de las críticas que también se suman a través de las redes sociales por las razones que ya veíamos, ¿no? Que al presidente le duelen los tarifazos. Y finalmente, lo de siempre, lo del día, hashtag Buen Martes para desear una buena jornada a quien quiera. Bueno, por supuesto, también nosotros les deseamos un buen martes. Antes de despedirnos, ¿le gusta el jazz a usted? Me gusta. Bueno, lo invito para este fin de semana porque, bueno, se va a llevar a cabo el San Vicente Jazz aquí en la provincia de Mendoza, viernes, sábado y domingo. Señalú lo va a transmitir en vivo a través del canal 30 de la TDA a partir de las 21 horas. Esto es, obviamente, si usted quiere ir a participar de este gran evento, puede hacerlo de forma gratuita. ¿Cómo? Llamando a el número fijo de nuestro canal, 427-1354. Allí deja sus datos. Vamos a hacer un sorteo a través de la primera o la segunda edición de Unidiversidad Noticias. Ya vamos a ver más cerca del fin de semana. Y, por supuesto, puede ganarse una entrada para participar de San Vicente Jazz este próximo fin de semana. 427-1354 es el número al que tiene que llamar. ¿Lo agendó? Lo agendé. Bueno, muy bien. Hasta mañana. Que disfrute este día. Muchas gracias. Bueno, a ustedes también les deseamos lo mismo. A las 21 actualizamos toda la información en la edición central de Unidiversidad Noticias. Nosotros, mañana a las 13, como siempre. Muchas gracias. Unidiversidad Noticias. Unidiversidad Noticias. Unidiversidad Noticias. Gracias por ver el video.